En marcha oro, oro panamericano, el país lo celebra Brian Pintado, campeón, campeón panamericano, Brian Pintado, en marcha, 20 kilómetros del azuayo, lo logró, cruzó la meta, y Ecuador se lleva su segunda, tercera medalla de oro, estamos, qué emoción, 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 Ecuador, oro panamericano, el tercero, Brian Pintado, en marcha. Qué emoción, señores y señoras, la gente que nos está observando, aquí va Mauricio Arteaga, por la cuarta posición, oro Brian Pintado, compañeros, eso les comentamos pronto, vamos a ver con los protagonistas, estamos muy contentos, muy emocionados con esto que acabamos de vivir.